Somos incapaces de sentir a través de una pantalla, pero yo les decía que quiero presentarles también al Beto Zamarvide, porque él se convirtió en un símbolo de la juventud en una época muy, muy difícil. Mi querido Beto, tengo la misma pregunta que les hacía a mis otros invitados. ¿Es la música esa semilla del cambio? ¿Cómo fueron esos comienzos tuyos, para que la gente sepa? Sí, Mariano, volviendo a lo que decías al principio, la música es esa palabra, justamente es una mezcla de las musas y del dios Apolo, o sea, es la música del cielo, es la frecuencia del cielo, es algo que es de tal importancia para nosotros, que ya los antiguos lo mencionaban, ellos no separaban la música de la geometría, de la aritmética, del álgebra, para ellos las ciencias se completaban con la música, y la música era el lenguaje, el logos, la voz de Dios, no bajada del cielo. Y la voz de Amaury, la voz de Juan, escucho la voz bajada del cielo, la voz del que canta desde las entrañas, donde es más importante que la música es el mensaje, lo que están cantando ellos es lo que canta el corazón, no hay nadie que les está pagando por cantar lo que están, lo están cantando porque es el llanto interno el que está cantando, el que está expresándose, y esa es la voz de Dios, esa es la bajada de Dios a la tierra, la voz de Amaury, la voz de Juan. Bueno, yo solamente quería agregar a esto, porque la música termina de ser el lenguaje que nos hace entendernos a todos los humanos, simplemente decirles que esa semilla de maldad que dejó el castrismo, tanto en Cuba y después a toda Latinoamérica, intentó ser sofocada con dictaduras nazi militares, yo fui la voz que me tocó con otros compañeros míos, movimiento, subirnos a una tabla, de una forma autóctica, si se quieren ahí, ser la voz de protesta contra esa dictadura nazi militar en Argentina, que intentaba sofocar lo que el comunismo también trataba de arruinar, y hoy tenemos una Latinoamérica arruinada justamente por esas recetas comunistas, un desastre, un desastre realmente, e intentamos de alguna manera con nuestra voz despertar a la gente, hoy veo que la juventud, aquel que está distraído ejerce como una suerte de rebeldía sumisa, intentando ser así una suerte, como dicen en España, un pijo comunista, ¿no? Y eso no funciona, ni nunca va a funcionar, lo que funciona es lo de Juan y lo de Amaury, es la voz que desgarrada sale desde adentro de la persona, eso es lo que quería compartirles. Gracias, muchísimas gracias, Beto, yo te las asintiendo con la cabeza, Juan, también, cualquiera de los dos. Gracias, Beto.